Hola, si estás bien en este video es porque Telegram le ha suspendido su cuenta y no sabe qué hacer ahora. Es por eso que en este video hablaremos sobre las cuentas suspendidas en Telegram y le daré algunas posibles soluciones que puede tomar. Ahora sí, empecemos. En principio te debieron de haber suspendido tu cuenta por alguna razón, ya sea por haber abusado del spam al haber mandado mensajes no deseados. Puede ser que por crear y eliminar múltiples veces tu cuenta o quizás no tuviste nada que ver y se puedas deber a que el usuario anterior de tu número hizo algo malo y terminaron suspendiendo tu cuenta. Sea cual sea la razón, aquí te presento unas cuantas soluciones. La primera es intentar escribir al soporte de Telegram. Puedes hacerlo desde el siguiente enlace que te muestro en la pantalla y se encontrará acá abajo en la descripción del video. Desde aquí puedes escribir el problema que tuviste. O sea, escribes que tu cuenta ha sido suspendida por una razón desconocida y que la necesitas de vuelta. Ya solo escribes tu correo, tu número de teléfono y lo envías. También puedes reportarlo desde su correo recover.telegram.org donde explicas el problema tal cual. Recomiendo que al redactar el correo lo hagas tanto en inglés como en español, ya que puede que los encargados del soporte no hablen español. Así que un traductor a un lado no le haría mal. Si esto no le funciona y no soluciona sus problemas, pues no queda de otra que olvidar la idea de tener la cuenta con ese número. Pero hay una tercera solución y es usando un número virtual. Te recomiendo crearte una cuenta de Telegram con otro número. En este caso un número virtual. Yo les dejaré en la descripción el link a un video que hice de cómo puedes crear cuentas de Telegram sin número de teléfono totalmente gratis. Así que le he dejado las soluciones y no me queda más que agregar. Si te gustó este video dale like, suscríbete si quieres ver más videos como este y sin más por el momento ¡Hasta luego!